Los empíricos, ciencia y tecnología, con Fabricio Ballarini. La columna de Fabricio Ballarini es presentada por Globant, una compañía nativa digital con presencia en 19 países que ayuda a las organizaciones a reinventarse y desatar todo su potencial combinando la innovación, el diseño y la ingeniería a gran escala. Ya está con nosotros nuestro científico favorito, está Fabricio Ballarini. ¿Cómo te va, Fabricio? ¿Cómo andan? Muy bien. Eso no nos dijiste. También es el único que conocemos. ¿No nos dijo eso? También es el único que conocemos. Pero antes le preguntamos fuera de él si está bien o no dijo más sobre él. No quedemos todo, no quedemos todo lo que pasa fuera de él. Claro, está bien. Ya se charló. Sí, también son nuestros favoritos porque no tenemos contacto con científicos. ¿No tienen otros conocidos? No, no, no. El único biólogo debo ser. Lejos. Sí. Bueno, ya vino Fikmar, no sé si calificado como científico, yo creo que sí. Es neurocientífico. ¿Es mariano? Sí. Sí, por favor, es físico. Físico, neurocientífico. Neurocientífico, tope de gama. Sí, es bueno, ¿verdad, Mariano? ¿Y si tenés que elegir entre Fabri y Mariano? Mariano, por favor. No, Mariano, toda la vida, está cargando. Yo lo elegí a Fabri, boludo, a mí me entretuvo mal. Me están jodiendo, boludo. El Fabri del pueblo. Pero Mariano viene a Europa, Mariano viene a Europa. Te tratás a tu propio columnista. No, pero ¿qué querés? Lo elegirás porque es negro. No, porque es morocho, que no es lo mismo. No sé. No es lo mismo. Si fuera negro, lo utilizaría como algo casi exótico que sería mi amigo. Diría, tengo un amigo negro. Y no, no tengo. Es morocho como un montón de amigos morochos que tengo. Ya saben lo que pienso de los morochos. Qué bien que me sigan. ¿Se acuerdan cuando la jueza fue a buscar el auto? Ahí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando fue a buscar el auto que la había llevado a la grúa? Y entró y dijo, ahí frente a la Facultad de Derecho, ¡todos morochos! ¡Todos morochos! ¡Ni un rubio ahí acá! Y la verdad que la doctora tenía razón, che. Yo entiendo que en general... No había diversidad, no había diversidad. Un popular opinion. Galita, ¿sabes lo que pasa? La mayoría de la gente tomó eso como un acto discriminatorio, pero era un acto descriptivo. Ella estaba describiendo, eran todos morochos, no había un rubio. Bueno, viejo, ¿qué va a ser? Es así. Fabricio. Tenían razón. Bueno, vamos a hablar de un tema... A ver qué inteligencia artificial viene a cagarme la vida esta semana. Esta semana te voy a hablar de una historia que para mí fue hiper zarpada y cuando la conocí me llamó mucho la atención. Y hoy no sé por qué la recordé y se las traigo acá a la mesa para que la podamos deglutir. La década del 70 comenzó con mucha investigación científica y había en esos momentos, como los hay ahora, muchos problemas con los neuropsiquiátricos, con la salud mental. Así que un psicólogo, un tipo que se llama David Rosenhan, planeó una idea que fue bastante perturbadora y generó un boom enorme. ¿Qué es llevaste a una película de Hollywood? ¿El cien pies humano? No. Está bien igual la pregunta. Fue tal hueso. No. Me abriste una ventana. No está bien la pregunta. Milas de ventanas. Está muy bien la pregunta. No está bien la pregunta. Milas de ventanas mentales que no quería. La pregunta es muy interesante porque muestra el pensamiento lateral. Sí. Es muy interesante. Bueno, lo que planteó este psicólogo fue... No lo googleen. No, no lo googleen, por favor. Ni vean la película, por favor. O sí. No, por favor. Lo que planteó este psicólogo básicamente fue decir... Bueno, es un quilombo los diagnósticos psiquiátricos. O sea, realmente sabemos si las personas que están diagnosticadas están bien diagnosticadas. Entonces lo que dijo fue, yo voy a levantar la mano, voy a entrar a un neuropsiquiátrico y voy a decir, escucho voces. Una vez que ingrese al neuropsiquiátrico, voy a decir, no, no. No sé, yo estoy perfecto. Que me hagan un montón de test y voy a ver cuánto tiempo tardan en darse cuenta que yo estoy sano. ¿Se entiende? Claro. Excelente. Buen experimento. Es un experimento riesgoso. Riesgoso para el que lo está ejecutando. Sí, para el que entra al hospicio. Pero yo grabás un video antes diciendo voy a hacer este experimento que sirva de antecedente. Cambió su nombre, hizo todo un perfil falso y consiguió ocho personas, tres mujeres y cinco varones que hicieron lo mismo en distintos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Muy prestigiosos estos lugares. No fue a cualquiera. Eran los mejorcitos que había en esos estados. Lo que sucedió fue que cuando querían salir empezaron a darse cuenta que no los dejaban salir. Uy, no, qué pesadilla. Es realmente una pesadilla. Qué pesadilla. Una semana, dos semanas, empezamos a hacer los test y empiezan a darse cuenta que los test que les estaban haciendo los estaban detectando o los estaban diciendo que tenían esquizofrenia. Que realmente no es que no tenían ninguna patología, no es que estaban sanos y de casualidad escucharon un par de voces, sino que tenían esquizofrenia. Este tipo relata que tardó, por lo menos, en el primer caso, porque tuvo que volver, 52 días para salir por primera vez. En el resto de los otros casos tardó meses en poder salir. A partir de esta recopilación de datos, es lo que describe, y le saca un paper en la que está en el 73, que se llama Un sano en la tierra de los insanos. O sea, en el lugar de las personas que no están sanas de salud mental y describe la problemática de los hospitales psiquiátricos en torno a los diagnósticos. Que los diagnósticos son recontreamplios, que no hay una tipificación y eso genera un quilombo total. Entonces, en los neuropsiquiátricos le dicen, pará, nos estás engañando, nos estás mandando gente, y en realidad hay mucha gente sana, mucha gente enferma. Voy a hacer una cosa, yo voy a evaluar y voy a levantar la mano a ver cuántos me estás mandando. O sea, sé que me estás poniendo a prueba. Entonces, toman 193 personas nuevas que llegan al neuropsiquiático y dice, pará, me estás cagando. Acá hay 41 que no tienen ninguna patología. Me las mandaste vos. Y él dice, no, yo no te mandé nada. ¿Te das cuenta que estás pifiando? ¿Te das cuenta que no sabés cómo diagnosticar y estás metiendo gente y estás internando gente en neuropsiquiátricos cuando no sabés qué patología tienen? Eso arma una movida terrible en Estados Unidos, donde empiezan a cerrar estos hospitales. De hecho, la película que se llama Atrapado sin salida, de Jack Nicholson, recontra hiper mega famoso, una de las mejores películas de la historia del cine mundial, está basada un poco en esta idea. Se hace dos años más tarde. Es la cual, no sé si la quiero spoiler, tiene mil millones de años. No, si tiene 50 años la película. No, es spoiler. Que no la vio porque se vaya a Dino. Bueno, es un tipo que comete un delito, se mete en un neuropsiquiátrico para poder zafar de la cárcel y, bueno, después no puede salir. Está buenísima, véanla, está buenísima. El problema es que empiezan a cerrar estos hospitales y empiezan a decir, ok, bueno, este tipo parece que tiene razón, o sea, con estos documentos parece que tiene razón. Y lo que genera es una introspección dentro de esa rama de la salud y modifica el DSM, ese momento del DSM-IV. Es el manual de las enfermedades mentales, ¿sí? O sea, ayuda en algún punto a mejorar cuáles eran las categorías. Porque una persona, por ejemplo, que diagnosticaban en Pensilvania, era completamente distinta a una persona que diagnosticaban en Nueva York. Lo hace mucho más ordenado. Pero la historia no termina acá. Porque en el 2020, una periodista muy famosa en Estados Unidos, la diagnostican de esquizofrenia. La mandan a un neuropsiquiátrico. En el neuropsiquiátrico le dicen, tenés esquizofrenia. Al final no tenía esquizofrenia. Tenía una encefalitis por un virus que le generaba los mismos síntomas. Empieza a no poder salir. Me dirá que cuando te dicen, aparte tenés esquizofrenia y no tenés esquizofrenia, después terminás no teniendo. Bueno, la onda es que no tenía, tenía otra patología, que tenía los mismos síntomas. Y empieza a investigar este caso y dice, esperá, me pasó lo mismo que este tipo. Cuando empieza a buscar entre los pacientes, empieza a encontrar que los nueve tipos que se habían internado no existían. O sea, que esos pacientes que él metió, que él dijo, estas personas, los ayudantes de ellos, él se metió con otras personas nuevas, no las encontraron por ningún lado. Y aparece un noveno que dice, che, yo participé de este experimento, a mí me metieron, pero yo no aparezco en el paper, porque cuando me metieron en el neuropsiquiátrico, a mí me trataron recontra bien y yo sabía hipermejor. Por lo cual generaron una tela de juicio enorme sobre la publicación y sobre esos cambios que durante 30 años cambiaron la psiquiatría. Hoy lo que tenemos que saber es que los diagnósticos o los espectros para analizar son muy complejos, son muy pero muy complejos. Y es una gran problemática que, no sé, trastoca casi todas las patologías que hay desde el espectro autista a las patologías psiquiátricas. O sea, y es muy difícil diagnosticarlo y falta un montonazo de información y de investigación para poder saberlo. ¿Y no hay favorito de una corriente de desmanicomización? Sí, desde ese momento hasta ahora, no lo puedo repetir, pero hubo todo un movimiento de tratar de que esas personas puedan salir de sus internados. Por eso, las acciones que están teniendo lugar en nuestro país sobre empezar a ver a la salud mental un poco de manera más amplia. Integral además, ¿no? Está tardo de integrarla. Son acciones muy modernas y muy necesarias, sobre todo porque necesitamos investigar más. O sea, no sabemos nada, pero nada, de lo que tendríamos que saber. No sabemos ni cómo tratarlo, ni cómo diagnosticarlo. Obviamente, si miramos para atrás y lo vemos hace 100 años, sabemos un montonazo. Pero esos patrones necesitan de distintos análisis. Así que les traigo esta historia para ver cómo a veces avanzamos, a veces nos tropezamos. Está bueno hacer estos experimentos, está bueno revisarlos, pero nos falta muchísimo, sobre todo en un área tan sensible. Fabri, quizás no tiene nada que ver con nada, pero quizás sí, y vos sos el científico así que sabrás clarificarlo. Está muy en boga esto de tomarse en serio la ansiedad, la depresión, digo, lo que antes era una boludez, ahora es, no, pará, acá hay algo serio. Hay que tratarlo, hay que prestarle atención, hay que saber acompañar a las personas, hay que saber reconocerse a sí mismo como una persona que está sufriendo una ansiedad, un trastorno de ansiedad o alguna depresión y demás. Y de alguna manera está linkeado con esto de que la psiquiatría no sabe un choto sobre nosotros y sin embargo puede definir nuestras vidas, para dónde van o para dónde no. ¿Qué nos va a traer la ciencia o qué hay ahora de nuevo como para, bueno, empezar a poner esto en discusión y definitivamente curarnos? La pandemia fue una cagada, estamos de acuerdo en todo sentido, pero si algo bueno hizo fue intentar poner en foco determinadas cuestiones que antes quizás estaban minimizadas. Uno es la salud mental, o sea, empezaron a haber muchísimas investigaciones sobre ansiedad o depresión, eran temáticas no menores, pero no tan enfocadas. Hoy en la actualidad, por ejemplo, no sé, estudios que nosotros hicimos durante la pandemia, el 70% de las mujeres jóvenes tenían ansiedad de severa, pero muy severa, por lo cual esas acciones interfieren en casi todos los componentes de nuestra vida. Así que creo que empezamos a poner en foco nuevamente la salud mental como un eje temático, no sé, clave para nuestras vidas. Fabri, bueno, ¿podés conseguir pastillitas así por fuera del mercado legal? Por si estamos muy ansiosos. ¿Ves qué dice ahí? Ah, boludo, no, para, pensé que había terminado la columna, disculpa. No, no, deja, deja, deja. Mala mía, después lo charlamos un poquito mejor. Gracias Fabri por este momento. A ustedes. La columna de Fabricio Ballarini es